Creo que es una plantilla muy compensada, Eric nos va a aportar muchas cosas, es cierto que la gente que se ha ido aportaba también muchas cosas, pero yo creo que el tema de zurdos lo compensamos muchísimo porque ahora Eric puede combinar desde una posición diferente, no solo de ala, sino puede jugar de cierre y puede jugar de pivot, pues nos da mucha más variedad de juego y esa es un poco la idea. Ahora hay que trabajarla. Conseguir ganar un título es una consecuencia de todo lo que has hecho antes y ese es un poco el trabajo que hacemos día a día desde las sesiones de entrenamiento para que sean intensas porque nuestro juego debe ser intenso y dentro de lo difícil que es encontrar un hueco en esta plantilla pues que todos consigan aportar en función de la calidad que tienen.